Desmienten que Manzana haya entrado a Gran Hermano por acomodo sin hacer el casting. En los últimos días había desatado un fuerte escándalo en relación a una serie de declaraciones emitidas por Costco, quien en uno de sus streams se refirió al reality de Gran Hermano, y llegó a teorizar que el propio Manzana había entrado al programa sin hacer ningún casting. Y te hablan como unos tarados. Para meterle un poco de picante a la casa, llamamos a un famoso. ¿Y qué famoso puede venir? ¿Nicky Nicole? No, nos va a decir que no. ¿Duki? No, no nos levanta el teléfono, no nos registra, no hay chances. Bueno, ¿llamamos a algún otro a ver si levanta el tubo y quiere venir sin hacer casting directo a la casa? A ver, ¿ustedes creen que Manzana mandó una petición para entrar a Gran Hermano y hizo un casting donde se presentó y dijo, no, lo fueron a buscar, seguramente. En ese sentido, ante todos los rumores suscitados, la pareja de Big Apple decidió romper el silencio y desmentir todas las acusaciones en su contra, escribiendo lo siguiente. Para todas las personas que dicen que Federico entró acomodado sin hacer casting, quiero decirles que soy testigo del esfuerzo que hizo para poder entrar, tuvo muchos castings al igual que todos los participantes, pero la gente siempre está hablando sin saber. En ese sentido, además de todas las aclaraciones efectuadas, también se difundió el video con el cual Manzana habría hecho el casting en cuestión. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, este es mi casting para Gran Hermano. Me llamo Federico Faria, alias Big Apple o Manzana, como más les guste. Tengo un hijito, se llama Morty. Nada, quería contarles, hago música también, soy streamer, quizás influencer, trabajo con las redes sociales, tengo 600.000 seguidores, en TikTok tengo 700.000. Quería entrar al casting de Gran Hermano o a la casa, en realidad, porque me considero una persona con una personalidad bastante divertida, buena, por esas características, que puede llegar a gustar a la gente, por sobre todo por las carcajadas que le puede llegar a dar, o las risas, o los buenos momentos, entre todo ese tipo de cosas. También tristeza, creo yo, pero más que nada felicidad y buenos momentos. Tengo 24 años, soy de Tucumán, quisiera representar a la provincia como buen tucumano, así que nada, ojalá pueda entrar y pueda demostrar de qué estamos hechos la gente del norte, ¿no? ¿Qué onda con la plata? No, la plata no la quiero. No, la plata no la quiero.